Moradores del barrio Fausto Basantes de la ciudad de Huaranda realizaron la minga de mejoramiento del acceso a su barrio, una necesidad sentida por toda la población. Pero ahora si está viendo la unión, estamos viendo usted, manjerito, con las mingas participan y todos estamos adelante saliendo. Para empedrar la salida de la entrada, pues que está un poquito media feita, que no pueden entrar mucho los vehículos, así con el gas, con muchas cosas que necesita el barrio. Hemos venido trabajando con todos los moradores para un adelanto nuestro mismo. Para poder entrar con el carro y hacer sus cosas es llevar, duro, cansado, cargar piedras, andar bien duro, cansado. Así es, tratando de ayudar con un poquito y saliendo adelante como barrio y como comunidad. Se indica que este tipo de actividades ya es característica de este lugar, en vista que se han logrado realizar varias cosas a través de la minga. Sí, gracias a Dios, sí ha habido el consentimiento de todas las familias, más que todo por la entradita que todos nos beneficiamos. Es muy importante que seamos del ejemplo para los demás barrios, para no esperar solamente a la alcaldía, sino que nosotros también ponerle el granito de arena y poder salir adelante en el barrio. Nosotros también hemos visto en la necesidad y en la obligación, no solo ser merecidos, sino también nosotros aportar económicamente para el beneficio de nosotros. Sí, es muy importante destacar el esfuerzo que cada uno de nosotros, como moradores del barrio Fausto Basante, estamos realizando, tanto para salir adelante como barrio y como ciudadanos, puesto que es un deber de cada uno de nosotros. También se da a conocer que la población del barrio Fausto Basante aporta con el recurso disponible, como es la mano de obra, y la municipalidad con la entrega de piedra, que permita realizar un mejor trabajo en el acceso principal que tiene este lugar. Entonces, gracias a Dios por el señor alcalde que nos apoyó, entonces estamos aquí, estamos aquí, ya se dañó esta parte, entonces estamos haciendo de arreglarme un sorprendimiento. Una gratitud de parte nuestra como directivos que tenemos a nuestros compañeros moradores y socios que nos están colaborando con su trabajo, para el bienestar de nosotros mismos. Informa Ángel García.